Jugadores del Club Deportivo Pro y Club fueron llamados por la Escuela Quinta Oriental de Cúcuta a disputar la Copa Caribe Champions 2019, torneo que se lleva a cabo en la ciudad de Barranquilla del 5 al 13 de enero. Bueno, este equipo es de Cúcuta, nosotros estuvimos jugando un torneo nacional en Bucaramanga, la final se realizó contra ellos. En ese partido se dieron a conocer los muchachos de nuestro equipo, el señor Elkin, dueño de Quinta Oriental, se fijó en algunos jugadores. Hablando conmigo me decían que cuando tuvieron la oportunidad él nos iba a llamar para que de pronto algunos jugadores vieran a ser parte de este campeonato. Estos tres jugadores son los primeros deportistas del club en ser llamados por otro equipo para disputar una cita nacional, dato que cae muy bien a las directivas de Pro y Club y que muestra el trabajo que allí se realiza. En el torneo excelente se han jugado cuatro partidos, cuatro partidos ganados, ya se clasificaron de primero para seguir en la próxima ronda que se realiza mañana jueves. Se está esperando el equipo que se va a enfrentar para jugar el jueves ronda de eliminación directa. Jorge y Sergio juegan uno de central, otro marcando la banda y Giovanni juega volante. Sí, Giovanni ha marcado dos goles, uno en el primer partido, otro en el cuarto partido. Y Sergio marcó ayer un gol de cabeza de un cobro de tío esquina. Los pupilos del profesor Manuel Pérez están a la espera de conocer cuál será el equipo que enfrentarán en los octavos de final de la Copa Caribe. Por los resultados obtenidos hasta la fecha, se espera que el club avance hasta las instancias finales del torneo.